En un nuevo golpe a la cadena criminal del narcotráfico, fueron capturados en las últimas horas 15 sujetos, 10 en Colombia y 5 en Ecuador, que presuntamente integrarían una organización internacional de narcotráfico, la cual venía delinquiendo en ambos países y que estaría vinculada con los grupos armados organizados residuales que delinquen en Nariño. Es importante resaltar que en esta operación, que se da en el marco de la campaña militar y policial ATLAS, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, cayó Lucio Hernando Burbano Portilla, sujeto conocido como el señor Olucio, quien sería el presunto cabecilla de la organización, ubicado en la ciudad de Cali, a quien además le fueron incautados más de 8 mil millones de pesos y más de 3 mil 400 dólares en efectivo, producto de la actividad ilícita. Nuestra fuerza pública sigue trabajando para que ustedes estén más seguros, para que todos los colombianos en cada rincón del país podamos vivir y trabajar tranquilos.